Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Han pasado ya los años desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras, he vivido para ti amor Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer, no es cosa de ayer Te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte El encontrarte en el camino y entender que para siempre me perteneces Para siempre me perteneces